Hola, buenos días. En el siguiente vídeo te hablo de una receta rompegrasa de la barriga y además te baja el nivel de colesterol rápidamente. Muchas personas empiezan a ganar peso descontroladamente y no saben la razón. Muchas quizás se encuentran en medio de una dieta estricta o haciendo ejercicios constantemente. Sin embargo, en lugar de ponerse en forma, cada vez están más gordas. No obstante, en la naturaleza tenemos muchísimas opciones de remedios naturales. Con esto podemos hacerle frente a este tipo de males de una manera rápida y efectiva. Uno de estos remedios lo podemos preparar con ajo. Como sabemos, el ajo es mundialmente conocido por sus propiedades beneficiosas para la salud. A continuación te mostramos cómo preparar una bebida a base de ajo para desintoxicarnos. Necesitamos ajo fresco, 12 dientes, vino tinto, medio litro. La preparación, lo primero que debemos hacer es tomar los ajos y pelarlos muy bien. A continuación lo echamos en un frasco con cierre hermético. Luego procederemos a añadir el vino tinto al frasco con el ajo y lo cerraremos. Este frasco lo pondremos en un lugar soleado por dos semanas y agitaremos todos los días. Agotado este tiempo, echaremos la sustancia en una botella de cristal oscuro y lo guardaremos. De esta sustancia debemos consumir una cucharada tres veces al día, todos los días. Después de un mes de haber empezado este tratamiento debemos pausarlo por seis meses. Gracias a esta bebida usted acelerará su metabolismo y perderá peso rápidamente. Sobre todo lograremos que el cuerpo pulse de manera adecuada todas las toxinas acumuladas. Además de los beneficios de esta bebida antes mencionado, existen otros muchos beneficios. Entre ellos podemos mencionar la purificación de la sangre, muy importante, y la limpieza de los vasos sanguíneos. Asimismo dicha bebida es rica en propiedades antiinflamatorias, antibacterianas, antibióticas y anticancerígenas. Casi nada, esto ha sido todo en este vídeo. Muchas gracias por escucharme y dale a me gusta. Que tengas un buen día. ¡Gracias!